Continúa la indisciplina ciudadana en el Valle de Aburrá. Lo más grave del asunto es que algunos ciudadanos no escatiman en desafiar los graves riesgos del contagio. Aunque la Fuerza Pública intenta controlar a los irresponsables, se sigue presentando incumplimientos a las medidas restrictivas. Sí, desafortunadamente tenemos personas que no toman conciencia sobre la situación que está viviendo en este momento, no solamente Antioquia, sino el Valle de Aburrá. Y ahí ha estado la policía interviniendo, haciendo las actividades y realizando los comparendos por violación al toque de queda y también por el consumo de vidas embriagadas. Al igual que los contagios en el departamento, el número de sancionados por jornada en el Valle de Aburrá no cede. Solo en la última noche del toque de queda, la policía impuso 1.012 multas, 760 de ellas en Medellín. Las zonas con mayor indisciplina siguen siendo las mismas. Sigue punteando ahí la comuna de Manrique con 146 comparendos, seguido Candelaria, Bello, Robledo y Poblado. 642 atenciones se realizó la policía del Valle de Aburrá por grupos que incumplían las medidas con fiestas o perturbaciones al toque de queda en los diferentes barrios de los municipios del Valle de Aburrá.